Hola chicos, ¿cómo están? Disculpen, el día de hoy a cancha que les vamos a hacer un nuevo episodio de la verita mágica de South Park Y voy a utilizar, yo creo, a mi querido compañero fiel Voy a intentar ganarle, este va a ser la última vez que intento, por ahora por lo menos Entonces, intentemos ganarle, intentemos ganarle Entonces lo logre No me, no me durmieron Entonces voy a necesitar pegarle un ataque normal Para quemarlo y obviamente hacerlo vomitar, eso es como lo principal o lo primordial en este mismo momento No voy a hacer ningún ataque especial, solamente eso Entonces ahora necesito pegarle un golpe normal también, porque eso lo que va a hacer es que ellos vomiten y se mueran Mientras que yo con él, no, tiro mi poder máximo y a lo mejor sacamos escudos, que en este momento si sería bueno Mientras que yo con él se mueran Entonces tirar unos escudos de escudos para poder defendernos Ok, bolas de Kamehameha Entonces, igual le hemos quitado un montón de daño Veamos 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 Me atacó a Veamos Ve ande Vej Veamos y Veain y Veo Veo A ver si los quemo y les pego a los dos, voy a atacar a este, que es 99 no está en mal, podría ganar esta vez a lo mejor. No voy a intentar de nuevo en este momento, para que avancemos en la historia y no perdamos más tiempo con esto. Veamos, no vamos a perder más tiempo en serio, por aquí por lo menos en este momento no vale la pena. Y tenemos que llegar acá, vamos a ver que nos van a pedir las chicas, no sé que nos van a pedir, pero no quiero perder el tiempo en serio, perder el tiempo en este momento sería ilógico. Y necesito llegar acá. ¡Déjalo, déjalo! ¿Por qué no nos ha hecho? ¡Eso es mi Justin Bieber! ¡No más! ¡No! ¡Aww! ¿Déjalo a perder su toque? ¿Quién es esto? ¡Sé un niño, si sabes lo que es bueno para ti! ¡Es que no lo he peleado! Y yo los voy a enseñar que es peleado. A ver si les ocurre meterse conmigo de nuevo. No me conviene usar ese tipo en serio, no lo he utilizado nunca y no sé por qué lo utilizo. Se cambia, creo. No la quemé. La debería haber quemado. Ataqué mal. No la quemé. No la quemé. Ok, vamos a quemarla. Ahora sí. A las 12. Entonces ahora se van a morir solas. No. Me bloqueé mal. Listo. Entonces me es amiga de ella. ¿Qué es esto? ¿Los chicas quieren jugar con ellos? Yo te doy una. Puedo llevarte a las chicas. Pero no creo que serán muy dispuestos a jugar con los chicas. ¿Quieres hablar con las chicas ahora? Vamos a ver con las chicas. No sé, no sé qué pueda pasar. No sé, no lo sé, no lo sé. Así que vamos a ver qué onda. ¡Uh! ¡Dios mío! No voy a volver... No voy a volver... No voy a volver... Un mensaje viene con una solicitud de los chicos. ¿Qué solicitud de los chicos nos preguntan? Él... no habla realmente. ¡Eso es maravilloso! Los chicos están jugando un juego de rolframiento y el nuevo niño quiere que nos acompañe a su equipo. ¿Qué? No tenemos tiempo para eso. Una cosa muy grande sucedió y tenemos que hacer algo. Sé, pensé que tal vez podría ayudarlo. Oh, eso no es una buena idea. Me aglito a la idea de Annie. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! ¡Muy bien, chico! Hay terrible rumores en la ciudad de la calle que nuestro buen amigo Allie Nelson fue encontrado en la clínica. ¡No he estado en la clínica! ¡No he estado en la clínica! ¡No he estado en la clínica! ¡No estamos seguros, pero creemos que la chica que está expulando las rumores de Allie es Monica Ryland! ¡Y luego tiene la galla de actuar bien conmigo! ¡Tiene que saber si Monica Ryland es una dosa face bitch o no! Así que, vamos a enviar a Monica a Facebook con tu foto. ¡Está en cuenta que es tu esposa de Bebe de Lakewood! ¡Y tú quieres conocerla y preguntarle qué es la mejor cosa para tener Bebe para su cumpleaños! ¡Y ver si Monica intenta atacar a ti con todo! ¡Porque de esa manera, podemos ver si Monica es una deuda manipulativa! ¡Cierto! ¡Fa, lo entiendo un poco, pero no! ¡Sparkle! ¡Sunshine! Es realmente... La verdad... No sé qué decir... Creen que les ayude a ver un tema de un Cawin que se formó... O Cokucha, o como quieran llamar... Entonces... Entonces... ¡Oh! ¡Qué malditos momentos estos son! Cuando la gente de la nación... ¡Suscríbete! 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 Entonces ahí tengo otra misión estúpidamente estúpida... Ehm... Veamos... La verdad que... ¡Wow! Ese es mucho mejor, parece... Entonces... Voy a usar esa... No, esa no... ¿Dónde está? Esta... O sea... Entonces... ¿Dónde queda esto? Porque no entendí... Muy bien... La clínica de abortos... De abortos... Entonces... Tengo que hacer creer a Mónica que yo soy... El... El... El noviecito... Aunque es algo... Estúpidamente estúpido... Ehm... Lo voy a hacer definitivamente... Soy nivel 11... Y quién pensaría que llegaría tan... Tan alto, la verdad... Tantos niveles... Entonces... Voy a... Aguantarme un poco de eso, la verdad... Y... Vamos a ver... Vamos a acá... Tres... Ya... No sé... Te dirímos... Tres... Tres... Impatir... Tres... 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 Jejeje Ooooo Je, me metí un problema Dice que me queria hacer tiros con su noia Y eso no es asi porque 800 Perra madre mia Este tipo no me gusta en absoluto en serio Es una estupidez tener el minimo 400 esta bastante Ya lo mate, es increible lo que estoy pegando ahora Entonces Voy a cambiar de personaje Porque este es mi personaje favorito Que es el que uno elige al principio Y no deberían de quitártelo Veamos Veamos Entonces eso ya sabemos lo que es Por ahora no Tengo que volver a la institución esa de donde estan las chicas Voy a grabar Entonces No me voy a enfrentar a nada de ellos Porque para que La verdad que no No vale la pena creo Enfrentarme a A esos chicos Zombies Zombies para que Osea creo que estoy pegando bastante fuerte Por ahora por lo menos Es increiblemente Espero que con esto nos ayuden Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos dicen ahora Ahí esta ella Ahí esta No tengo que tratar de chica para poder saber si es que una chica habló mal de otra chica y eso 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 Dios mio me van a tratar de chica Entonces Es Pornestar Güern Y Y 8500 puntos Mejor dicho Yo no se si Calle que Obviamente No se si Calle que Obviamente No se si Calle que Obviamente O no Y O no No se si Yo no entiendo qué mierda, por qué hacen esto Es serio Tengo que ver si es que esta chica se hizo un aborto Eso es lo que tengo que ver Hola, soy Dr. Poon Lover, salte en la caja y esto no va a pasar mucho tiempo Yo no entiendo qué mierda Hey, un poco joven para tener un aborto, ¿verdad? Es bien, tenemos una silla de búsqueda Yo no entiendo qué mierda Ok, sentadme y relajadme, vamos a obtener esa mierda de la mierda de la mierda de la mierda Aquí vamos ¿Qué es eso? 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 ¡Wow! Nunca he visto eso antes ¡Habrán el vacío! Voy a tener que hacer esto fixo ¡Voy a volver en un minuto! Entonces, ahora tengo que investigar los papeles que él tiene, supongo Guantes quirúrgicos, equímate con los guantes quirúrgicos Ok, entonces todo lo quirúrgico chicos y este va a ser ya por ahora el fin de este episodio Espero que les haya gustado y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Los veo en un próximo episodio, cuídense aquí en la Barita Mágica de Sonido